¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabes que te huí llegar y tu beso sabe apropar mi vida Me admiras porque callo y miro al cielo ¿Por qué no me ves llorar? Te sientes cada día más pequeño Me esquivas mi mirada, mi vida Tómame o déjame Ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar Algo antes de que empiece a navegar Me admiras porque callo y miro al cielo ¿Por qué no me ves llorar? Te sientes cada día más pequeño Me esquivas mi mirada, mi vida Tómame o déjame Y si vuelves, trae contigo la verdad Trae erguida la mirada Trae contigo mi rival Y es mejor que yo Podré entonces Lograr Tómame o déjame Montaje Tómame o déjame Tómame o déjame Tómame o déjame Que nos suscritan Tómame o déjame L 위한 Sentirse Quatro